Que pena me da contigo, viendo el pasar de los años Las personas prosperando y no das tu brazo a torcer Si te haces me daño, creándome nebulosas Empleas tu tiempo en cosas, que a mi nunca llegará Me pregunto por qué, vives de ese egoísmo Más que eres el pensimismo, así no puedes prosperar Verás la gente pasar, las estaciones del año Verás el mundo girando, y usted en el mismo lugar Hay maldiciones señor, que llegan al cielo Otras rebotan y no, no pueden llegar El talento se impone, y voy a cerrar mil bocas Y verán, que el que puede, puede Con la bendición de mami, he tenido que luchar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Si te amo con mi dinero, y yo me compro mi ropa Porque sea por el medio, que sea por el medio Pa tocarte la pelota Vaya déjate llevar Todos los trombones Dice como Que el tema sea como un niño Que sea lo rico en los bravos Hay quien nace pa' casar Y otro pa' ser casado El que nace pa' mandillo Que el cielo le caen los bravos Hay quien nace pa' casar Y otro pa' ser casado Vaya que te volvieron a coger los metales Y otro pa' ser casado 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 Cuando me refiero a negro Me refiero a los cubanos Pero a todos los que han luchado Señores Y han tenido resultados Mira que no saben de esta vida Y qué Bastante trabajo que he pasado Escucha mi coro ahora Yo soy negro Yo Pero con resultado El que repite el coro Mira que no saben de esta vida Bastante trabajo que he pasado Él o qué Yo soy nero, pero con resultados 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 Mira que nunca lo que está bien Yo soy nero, pero con resultados Pregunta a la baile y a vasallo De Vega Studio, Carly Mira que he luchado en esta vida Bastante trabajo que el pasado Yo soy nero, pero con resultados Oye pero no hay baile en esto, pero Pero con resultados Pero con resultados Pero con resultados Pero con resultados ¡Gracias!